Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Regens 2 Continuamos con la temporada, seguimos en el mercado de invierno chicos y hoy... Hoy toca remontar, hoy toca remontar, hoy lo importante De verdad jugamos contra el Liverpool, también tenemos una eliminatoria contra el Wicom Wanderers Pero lo importante de hoy es remontar esa semifinal contra los Wolves Es el partido importante de hoy, es la vuelta de semifinales, perdimos el Aida en casa Y hay que hacer la épica, hay que hacer la épica porque nos toca remontar y fuera No va a ser fácil, pero a ver, yo creo que somos mejores que los Wolves, eso sí, claro Creo que somos mejores, pero es que hemos perdido dos partidos contra ellos, eh Hay que tener eso en cuenta, hay que tener eso en cuenta No será un partido fácil y para ir calentando tenemos al Liverpool y tenemos al Wicom Wanderers de por medio Vamos a ver... No, no, no vamos a ver mucho la verdad, no, no Jugar a los suplentes contra el Wicom, no, no, aquí jugar a los titulares, es el Liverpool Es el Liverpool, no, aquí no hay mucho que ver, no, no Jugamos con lo mejor que tenemos contra el Liverpool En casa En el Conor White Stadium chicos, el Liverpool es tercero, nosotros quintos en este punto de la temporada Y ya hemos ganado grandes equipos, ¿por qué no íbamos a ganar al Liverpool? Vamos allá en el Conor White Stadium a buscar la victoria Ojo, lo ha sacado Alisson Vamos, esta sí, ahí está ese balón de Ruiz para Irt, 1 a 0 Mira, está contra, mira, está contra, mira, está contra, viene Birch, viene Birch Vamos, no falló el mano a mano Birch, Benjamin, que marca El 2 a 0 Mira esta, mira esta, mira esta, Gabilán Oye, Gabilán, ¿para qué la pasas? Gabilán, ¿qué haces? Buena recuperación Vamos Ay, lo ha sacado Alisson Bueno, juego ahora Pita, pita Pita P, pi Ahí, venga, pitamos Pitamos y nos vamos al descaso con 2 a 0 Que podría haber sido 3 Cuidado esa jugada que hemos tenido con Gabilán Que la verdad que no sé por qué ha dado el pase ahí Si tenía para ir a puerta él Bueno 2 a 0 2 a 0, estamos ganando al Liverpool chicos El partido increíble que estamos haciendo Partido Que tenemos que replicar contra los Wolves Si queremos pasar Pero ahora mismo, centrémonos en acabar este Y en ganarlo Que viene Lo ha sacado Alisson El restace vive La ha vuelto a sacar Alisson Más clara la segunda Incluso de esa primera Venga, está buena Viene a ir, viene a ir del centro Cosi se la mete en propia, tío Madre mía, Alisson Vamos Vamos No, tío Ha parado las dos Ha parado las dos, Alisson Vámonos En el córner Ha aparecido Nacho Mercado Es el primer balón que ha tocado Y ha metido el tercero ¿Aló? Sí Que hemos goleado al Liverpool Sí, sí Ya lo hemos visto 3 a 0 De verdad que partido Por favor Que Alisson ha salvado todo Tú, 12 tiros 11 oportunidades ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué escándalo de partido hemos hecho? Ir Ir Mercado Todos Todos ahí Todos arriba Marcando Increíble el partido No hemos ganado al Liverpool Que es tercero Hemos goleado al Liverpool Tú, tú, tú Pero qué temporada estamos haciendo Por favor Qué temporada estamos haciendo Después no ganaremos nada Pero La temporada que estamos haciendo Es histórica Como histórica es la venta esta también ¿Por qué no decirlo? 42 millones y medio Fabio Loma El Deportivo a la vez Bueno, tremenda estafa Vale, yo me alegro Yo me alegro de la estafa Eh Bueno Mira, el partido que hemos hecho con el Liverpool Es el que hay que hacer contra los Wolves Para meterlos en la final Básicamente Estaba pensando yo Y lo dije en mi episodio anterior De poner un esquema de tres centrales O algo así Para jugar contra los Wolves Pero Pero hombre, visto lo visto Igual no, eh Visto lo visto, igual no En los anales de la historia ¿Por qué? ¿Quién? ¿Birch? 13 goles Lleva 13 goles En 16 partidos Goles previstos 25 Récord de la competición 32 Hombre, pues no sé por qué están los anales de la historia Hombre, está lejos de Está lejos de superar el récord de la competición La verdad Bueno, Jackson Que me dice que buscaré un central de repuesto Bueno, sí El central de repuesto eres tú Jackson ahora ya Tercer central a todos los efectos Porque Es que no hay otro Es que no hay otro No voy a fichar a ningún central Porque creo que tenemos por ahí alguno cedido Hay jugadores por ahí por la plantilla Y Luyten puede jugar de central Al final hay opciones, ¿vale? Al final hay opciones Así que no nos preocupamos demasiado Por el hecho de quedarnos con un central menos Y Longo Pues Longo es un jugador que Que no Que no Que está mejor fuera Está mejor fuera que dentro Buena venta de Fabio Longo Que le vaya muy bien a la vez Pero a mí ya no me interesa No me interesa dentro del traspaso, ¿no? Porque es un jugador que, bueno Quién sabe Igual explota en un futuro y Y nos interesamos de nuevo en él No creo Pero bueno No nos cuesta nada tenerlo ahí ojeado Como voy a tener ojeados a estos dos Que tienen pinta de ser malísimos Pero bueno Los ojeamos Los ojeamos Vale A ver Espérate Ya por curiosidad A menudo plantilla No sé ¿Hay algún central? No, no Bueno, porteros hay ¿Cuántos porteros hay? ¿Cuántos porteros hay? ¿Hay cuatro cedidos? ¿Hay cuatro porteros cedidos? ¿Y cinco en plantilla? Bueno, los porteros Los porteros yo no lo entiendo Y después centrales Está Comaneci Pero no hay ninguno No, no hay ninguno más ¿Eh? ¿Sabes yo que había algún central más por ahí? No hay ninguno Pero bueno Mulder Tiene posición secundaria de central Luiten Jugando de central Tampoco pierde mucha valoración Es una posición que vamos a tener bien cubierta ¿Vale? No hay No hay que preocuparse por no tener cuatro centrales Y después Si nos vamos al mercado Hombre, hemos vendido a Longo por 42 Yo creo que por menos de 42 Podríamos encontrar algo mejor Incluso podríamos repescar a propio Longo Por menos de 42 Esto os lo digo yo seguro Eh... Bueno Alguna opción hay, hombre Yoliani está muy bien Pero mira Yo creo que a mitad de temporada no Ya si acaso la próxima temporada Veremos si traemos algún central Que probablemente haya algún regen Con suerte algún regen libre Y ahí podamos aprovechar Bueno chicos Eh... Partido contra El Wicked Wanderers Vamos a enfrentar en la FA Cup Y... Hombre, vamos a ganar, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo Que menos Pone a Mulder por aquí Mulder, Pinto, Jackson, Lutten Ok Eh... Roldán, Carpenter Bueno, voy a cambiarlos a todos, eh Van Carpenter Wilson en la izquierda Mercado Tony Riveros Y claro Me falta aquí ahora uno Podría ser McFadden Si pongo McFadden ¿Cómo hacemos? Si pongo McFadden Podría retrasar a Carpenter A la posición de medio centro Quizá demasiado atrás Eh, da igual, ¿no? Ponemos a McFadden Vamos a poner a McFadden, tío McFadden es el rellón de... De McBride Mítico McBride Así que... Nos lo llevamos y ya está ¿Somos estos tres los mejores? Eh... Yo diría que sí, ¿no? Mira, hay aquí un tal Jensen 66 de media Me lo voy a llevar Igual está para jugar incluso el Jensen este Bueno, chicos Me callo, da igual Wicom Rienes 2 Eh... No sé qué eliminatoria es Es la segunda ronda en la que participamos nosotros Todavía quedará un montón de rondas de AFK Ganemos al Wicom, por favor Bien, McFadden Vamos ¡Vamos! ¡Qué golazo ha metido a McFadden, tú! 0-1, venga Al descanso 0-1 Ha tenido una McFadden Y la ha metido El Wicom ha llegado, la verdad Y Guley ha estado bien Voy a dejarlo ahí porque... Mejor lo dejo ahí Hombre, ahí está el gol de Mercado Venga, 0-2 ¡Pum! Venga, Mercado se ha encendido ya 0-3 Venga, bien, 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 bien Empieza ya el show aquí Riveros con Roldán 4 ¡Vamos! Carpenter asistiendo a Mercado Hat-Trick Chicos, se ha acabado el partido Hemos colegado el Wicom Rara ha sido la primera parte La verdad Ya la segunda parte Se ha estabilizado todo más La primera solo habíamos tirado una vez Y el Wicom 4 En la segunda El Wicom no ha tirado Y nosotros hemos tirado 7 La segunda parte ya ha sido Algo más ajustado A la realidad Hemos acabado marcando 5 Y lo importante viene ahora Esto es Esto era un trámite Esto era un trámite Esto se iba a ganar sí o sí Lo importante viene ahora Hay que ganar a los Wolves Hay que remontar a los Wolves Partido duro Partido duro Partido duro Vamos a ver Vamos a ver Rueda de prensa Importante la rueda de prensa Sí, welcome everyone Sí, sí ¿Crees que tenéis alguna posibilidad De ganar ahora? Se os ha acabado el cuento ya ¿Cómo que se os ha acabado el cuento ya? ¿Cómo que cuento? ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? Si hemos ganado al City goleando Hemos ganado al United Hemos ganado al Liverpool Hemos ganado a no sé quién A no sé cuántos ¿Cómo que cuento? ¿Qué cuento? ¿Hay posibilidades de que el Wolverhampton Wanderers gane? Sí hay Sí hay, claro Sí hay Hemos vendido a tres jugadores Bueno, hemos vendido a tres jugadores Quitando a Longo Los otros dos no sé Ni quiénes han sido Relevante solo era Longo Y para el rendimiento que había dado Casi mejor fuera A ver No sé si diseñar Vamos a diseñar Vamos a diseñar Vamos a diseñar Voy a preparar Voy a preparar en la ofensiva Una con tres centrales ¿Dónde está la de tres centrales? Tío Aquí 3-4-1-2 Sí, ¿no? 3-4-1-2 Sí, yo creo que 3-4-1-2 Vale, vamos a diseñar esta Para que a mitad de partido Podemos decir Venga, vamos a cambiar a esto Porque Por lo que sea Por lo que sea Por lo que sea Se puede complicar, ¿no? Viven e Irt Irt es mejor en todo Hombre, si Irt es mejor en todo Vamos a dejar a Irt en punta Vamos a dejar a Viven la banda Creo yo, ¿no? Sería lo más lógico Sí, vamos a pensar Que lo más lógico sería Este esquema Yo creo que sí Que este esquema es lo más lógico Porque Roger se adapta mejor A la posición central Que a Gabilan Sí, sí Ya está Gabilan en una banda Viven en la otra A ver, lo más lógico sería Mira, lo más lógico es esto Mira, lo más lógico es esto Por posiciones, ¿no? Al cambiar el esquema Que Gabilan Que está jugando De lateral izquierdo Pasa a ser Una especie de carrilero izquierdo Irt que está a la derecha Que pasa a ser carrilero derecho Y Viven que se meta Como delantero Sí, lo más lógico sería esto El atributo defensivo Gana Irt Así que venga Vamos a dejarlo así Y Viven tiene buena pegada Esto es una realidad Vale ¿Qué más se puede cambiar aquí? El tema táctico y tal Yo creo que jugaríamos igual Simplemente sería Un cambio de formación Un cambio de posicionamiento De los jugadores Después a Irt Le vamos a poner Apoyo defensivo básico Mira, a Irt por ejemplo Le vamos a dar Libertad de movimientos Que juega a desmarcarse Y que entre a rematar Cuando pueda Y a Gabilan en cambio Que baje a defender Como si fuese un carrilero ¿No? Un carrilero Pero más defensivo Que se quede Sí, que intente quedarse la banda Que juegue también a desmarcarse Y que este no entre a rematar Los centrocampistas Ruiz que se quede atrás Que entre a rematar si llega Pero no debería llegar Y que conserve la posición Y Kovac Espera en rechaces Y que tenga libertad de movimientos Libertad de movimientos también Para Jacobs Jacobs que no entre a rematar Que tenga libertad de movimientos Ok Virch Virch que se quede en el centro Virch que se quede en el centro Y que se quede arriba Sin bajar a defender Viven también Que se quede arriba Pero Viven Amigos Que se abra las bandas Que Viven se abra las bandas Y le deja a Virch Y va a ponerle como ataque Ataque mixto ¿Verdad Virch? Vamos a poner a Virch Ataque mixto Porque Virch también Viene muy atrás Muchas veces Y puede ser interesante Es simplemente Pues mira Pues una prueba Vamos a probar esto A ver que tal Que tal funciona En caso de que sea necesario Vamos a partir del 4-3-3 Que nos ha funcionado bien Contra los grandes equipos de la Premier Aunque no contra los Wolves Que vemos que al descanso Esto no ha funcionado Y se complica Pues oye Pues si vemos que se ha complicado Pues Pues simplemente Tiramos para Para la ofensiva Y a jugar con Con defensa de 3 Y Y a ver si con eso Podemos hacerle más daño A este equipo Que nos ha hecho mucho daño Con Diaby Que es delantero O que es extremo Jugando de centrocampista Que es el que nos ha marcado Los dos goles En los dos partidos Que hemos perdido contra ellos Chicos En el Molineux Stadion Wolves Rienzos A ver De hecho No se porque digo a ver Y me he quedado callado Vamos a ver el partido Vamos a ver el partido Vamos a ver el partido Porque es la vuelta De 6 finales Que partido vamos a ver Si no completo Vamos a ver este Y el partido completo Y en Birch Valón de Jacobs Nada Vale a ver Tampoco hay que ir con el ansia Necesitamos un gol Con un gol Igualamos eliminatoria Y además Como estamos de visitante Cada gol nuestro ya Es doble A partir del primero Que iguala eliminatoria Bueno realmente Cualquier gol que marquemos Vale doble Pero el primero iguala eliminatoria Y a partir del segundo Un gol nuestro Cuenta más que uno de los goles Así que Eso hay que tenerlo muy en cuenta Lo podemos clasificar Ganando 1-2 Cuidado que vienen los goles Cuidado que no defiende aquí Que no defiende aquí Los goles siempre No sé Este peligro que me genera Este equipo No lo entiendo yo muy bien Me genera más peligro Los Wolves que el Liverpool Y esto de lo fuera de juego Tío ¿Qué pasa? ¿Qué juega? ¿Cuándo es esa adelantada? ¿O qué? No lo sé No lo sé Cuidado esta Vale Atrapa a Skriane De momento Uff No estamos generando nada Ninguno de los dos equipos ¿Por qué no paran de tirar Balones en largo? ¿Alguien me lo explica? Las tácticas no están puestos Que tienen balones en largo Hay una táctica que es Balones largos Yo no la tengo puesta Y está el equipo Que ha pegado ya Tres balones en largo Que no estoy entendiendo Parece que están los jugadores Nerviosos o algo Tío Calma Aquí de puerta Regalamos el balón Hola Podemos aprender A jugar al fútbol Juega en corto Juega en corto Si la pierdo La cojo yo Voy a recuperar ese balón Porque estoy hasta los huevos Porque han pegado ya Cuatro o cinco pelotazos Y no paramos de perder el balón No nos dura el balón Y dos pases Mira Un pase Dos pases Tres pases Ok Seguimos jugando Es que de verdad Que la ha perdido automáticamente Nada, nada Que me vas a venir aquí A tocar los huevos a mí Oye Si yo tengo que ganar Este partido jugando Voy a ganar este partido jugando Pero mis jugadores No van a estar haciendo Mis jugadores no van a estar Haciendo el gilipollas De esta manera Kovac con 87 de media Que está fallando ese pase Además nada más recibirla Si es que no he tenido Ni siquiera tiempo de perderla Me estáis calentando Me estáis calentando Con los balones en largo Me estáis calentando Me estáis calentando Muchísimo con los balones en largo Bueno Ahora el despeje de Gavilán Vaya partidito Estamos haciendo Vaya partidito Estamos haciendo Me está tocando los huevos Me está tocando los huevos El juego Porque No es normal Venimos a pegarle Un repaso al Liverpool No de ganarle al Liverpool No, no, no Venimos a pegarle Un repaso al Liverpool Y no estoy para estas tonterías Porque quiero ganar la copa Oportunidad de contra Pues Gavilán falla en paso Cuidado esa Cuidado esa Vale Vamos a cambiar el plan de juego No hemos tirado ni un tiro No hemos tirado ni un tiro Eh, y no me extraña Porque con lo que hemos visto No me extraña Que no hayamos tirado ni un tiro Señor, es ofensiva Voy a entrar a mirar Pero, vale Está, está el esquema de tres Defensa de tres Dos delanteros Eh, vamos a ver con esto Vamos a ver con esto Venga, viene Viven Viene Viven Balón para Kovac Cuidado Uy, cuidado ¿Qué ha pasado ahí, tío? No lo sé, no lo sé Cuidado que vienen los gols Cuidado que vienen los gols Espacios en el medio Uf, Skirinik Skirinik salvando Venga, va, 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 va Tío Tío, que no nos dura nada el balón Yeo, 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 yeo Es que no puede ser que cada vez que recuperemos el balón sea Automáticamente perderla Es que no puede ser esto No puede ser esto porque estos jugadores Porque mis jugadores no son así de malos Es que no tienen 60 de media Que estos jugadores vienen de ganarle al City Al Liverpool, al United Que no paramos de exhibirnos contra los grandes Venga, buen tiro ahí de... Vive en poca oportunidad de gol, creo que te llegaría, pero... Ha sacado un córner, ha sacado un córner que no nos ha valido de nada Hay que recuperar Vamos a entrar a 65 Cuidado de esta Madre mía, nos acabamos de librar, nos acabamos de librar Nos acabamos de librar Nos acabamos de librar Oye, que no podemos perder Al final voy a marcar yo, eh Aviso, al final voy a marcar yo, eh Porque este partido que estamos haciendo no tiene ningún sentido Al final voy a marcar yo, eh ¡Ah, tío! Probamos de lejos, pero... Difícil Acá va, recuperamos ahí, recuperamos ahí Queda 20 minutos, ¿eh? Yo no me estoy creyendo que estemos haciendo este partido de mierda No, 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 no Voy a intentar remontar, eh Voy a intentar remontar, quiero ganar la copa Quiero ganar la copa, tío Quiero ganar la copa Voy a intentar remontar esto Eh... Los más cansados, pues... Jacob, Sirt Jacob, Sirt Y... Sí, y voy a quitar a Vive Y me voy a sacar a Mercado Mercado, Birch arriba Voy a intentar remontar esto, ¿vale? Me quedan 16 minutos ¿Me da tiempo? Hombre, creo que sí Porque no ha cambiado la dificultad Tan debutante Eh... Voy a remontar esto, la verdad Quiero ganar la copa, tío Quiero ganar la copa Y el partido que está haciendo el equipo Es que parece que el juego no quiere que gane yo a los Wolves, ¿sabes? No sé qué pasa contra los Wolves Los Wolves parecen el Sasuolo ¿Parecen el Sasuolo del año pasado? Pues... Vaya equipo, tío Vaya equipo de la nada Mira, te voy a marcar un gol desde aquí ¿No? No te voy a marcar un gol desde ahí Eh... ¿Qué hace Martina? Bueno, espérate que es que no voy a ganar, ¿sabes? Que es que estoy jugando a un debutante y no voy a ganar Oye, ¿os estáis riendo de mí? Hola ¿Os estáis riendo de mí? Es para ellos, es para ellos ese balón Aunque nos vamos a meter en el 85 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! ¡Son todos para ellos, tío! ¡Venga! No puede ser que... No puede ser que esté tocándolas en todas mis jugadores ¡Vamos, Jacobs! Bueno, pues... Remontado de contra de los gols Vamos a jugar los últimos momentos en simulación No voy a tocar ya nada más Si me marcan los gols el segundo, estoy eliminado Y si no, pues estamos en la final ¿Os gusta? Bien ¿No os gusta? Tampoco me gusta a mí que mi equipo de repente sean jugadores que no sepan dar ni dos pases seguidos No ha sido el penalti Si Carpenter ahí se va al suelo, es penalti Si Carpenter decide irse al suelo, es penalti Ah, que no... Ah, que no voy a la final Que vamos a penaltis Déjame entrar Déjame entrar, aunque ya voy tarde para el primero Ya el primero va a ser el gol, eh El primero va a ser el gol, eh Lo tenía clarísimo Hostia, pues no sabía yo que en la FA Cup Bueno, perdón, en la Carpenter Cup no había goles de visitante Me acabo de enterar yo de esto, eh Vale, venga, me acabamos con Birch 1-1 Me acabo de enterar yo de esto Nos jugamos a pasar a la final en penalti y se lo ha tirado al pan Me la comía, eh, me la comía Yo me había tirado al otro lado Vale, va adentro Va adentro, viene Bowen Está mirando a la derecha, está mirando a la derecha Me la ha cambiado, eh Me la ha cambiado, eh Es que de hecho, la anterior creo que también me la ha cambiado Y he tenido suerte que se le haya ido al palo ¡Ufff! ¡Oh, oh, 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 oh! A punto de parármela Viene Rubén Minagre, viene Rubén Minagre ¿Me la ha cambiado? ¡Sí, me la ha cambiado! ¡Sí, sí, sí, me la ha cambiado! Me la ha cambiado, hombre, claro Me cambia a esos dos y a la tercera Y a la tercera te la veo, amigo A la tercera te la veo, amigo Pan en cazo Pan en cazo, no hay huevos He querido darle una emoción a esto Que no hacía falta, eh Que no hacía falta, eh Que no hacía falta Viene Gravenberg Fuera, 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 fuera ¡Chicos! No voy a celebrarlo por todo lo alto Porque al final Me he clasificado yo a la final Y no al equipo Pero vamos a ver En esta karaoke que hemos hecho En la que hemos goleado al Manchester City En la que hemos ganado Con claridad al Manchester United No me iba a eliminar los Wolves en seis finales Es que no me iban a eliminar los Wolves en seis finales Lo siento mucho No me iban a eliminar No me iban a eliminar, tío Es como la Champions que ha hecho el Madrid, tío ¿Tú te crees que el Liverpool Si es que el Liverpool debería dejarse perder, tío Con la Champions que ha hecho el Madrid El Liverpool debería dejarse perder en la final, eh No sé qué habrá pasado, eh De hecho, no sé si este vídeo se publica antes o después de la final Pero vamos a ver Yo no sé qué ha pasado en esa final Pero que el Madrid Merece ganar la Champions Solo por la Champions increíble que ha hecho Y nosotros merecemos ganar esta Copa Por la Copa increíble que hemos hecho Y esto, y esto que ha pasado con los Wolves Pues, eh No sé, yo no entiendo muy bien esta eliminatoria, la verdad Es que no entiendo muy bien esta eliminatoria No lo entiendo No lo entiendo, sinceramente Y el partido que ha hecho el equipo No entiendo la primera parte en la que no hemos ni siquiera tirado Eh, en la que se han empezado a pegar balonazos en largo todo el rato Y los hemos perdido todos En la que estábamos constantemente dando pases y fallándolos Es que yo no he entendido No he entendido el partido No he entendido el partido Y como no he entendido el partido Pues mira, en penaltis y para adelante El partido ha sido muy intenso Pero habéis conseguido comensificarlo para el final en la tanda de penaltis Sí, sí Y muy tonto tengo que estoy Y muy tonto tengo que estoy ¿Algún comentario? Que pensaba que pasábamos sin penaltis ¿Querías llevar el partido hasta los penaltis? No Pensaba que no Que no iba a ser necesario Eh, Diaby ha sido uno de los mejores jugadores rival Yo no sé ni quién ha marcado gol ¿Quién ha marcado gol de los Vols? Ha sido Diaby otra vez Ha sido Diaby otra vez el que ha marcado, tío Tocando los huevos A ver, aquí no hay datos, ¿no? No, no, no No hay datos de quién ha marcado Bueno, estamos en la final Y ya está Estamos en la final Estamos a un partido De clasificarnos a Europa Y de ganar un título Que no estaría nada Nada mal Chicos Pues Ya creo que el episodio este va a quedar largo Pero bueno Vamos a ver el partido del Newcastle Y con eso lo dejamos Lola de prensa Además estamos en el último día de mercado Sí, yo creo que ya vamos a terminar el mercado Vamos a terminar el mercado La última vez marcaste Cuatro goles en Newcastle Como si nada Fue jugando, ¿no? Me imagino En simulación, dudo Gracias a vuestro rendimiento Estaréis en una situación perfecta Para clasificaros para UEFA Europa League Eh... Paciencia No tengo ningún tipo de prisa Es verdad que hemos ganado A grandes equipos Como también es verdad Que quedan muchos partidos En simulación rápida Que es la temporada muy larga Y queda la que perdamos Tres partidos Y nos caemos de puestos europeos Y un caso es el riesgo Y este partido está señaladísimo Para perder puntos, ¿eh? Ojo ¿Conocéis el karma? Chicos, ¿conocéis el karma? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es el karma y tal? Sí Sí, lo sabéis, lo sabéis ¿Sabéis lo que es el karma, no? Eh... No vamos a ganar a Newcastle ¿Vale? No vamos a ganar a Newcastle Voy a poner aquí a Arnold No vamos a ganar a Newcastle, ¿vale? Newcastle, bien sos No vamos a ganar a Newcastle No, pues sí, sí, sí Sí, me he ganado a Newcastle Vale, chicos El karma no existe Gol de mercado Gol de ir Victoria Y a disfrutar de la vida Iba a acabar aquí el episodio Habría sido el momento perfecto para acabar Pero no, mira Vamos a terminar el mercado Era un buen final, ¿eh? Era un buen final Pero mira, vamos a avanzar esto y Y ver qué pasa Vuelve y se lo llevan cedido Felipe Conceisao Me ha llegado un poco tarde esto Pero... Vale Y ya para el siguiente episodio Inscripción de plantilla A ver, yo creo que van a jugar todos Van a poder jugar todos Pero veremos a quién metemos en esa inscripción, ¿no? Que a mí siempre me gusta hacerla Acuerdo para Felipe Conceisao Al... Club Atlético Central Córdoba Donde sea Ya rechazo irse una vez Espero que no rechace dos Y hago almada casi 90 millones al estado de Renz ¿Por qué? No sé No sé yo de dónde sale el dinero ahí La verdad Eh... Un mensajito Felipe Conceisao Sí Pues... No va a salir nadie más, ¿no? Avanzo una hora más Por si acaso Pero yo creo que ya... Yo creo que aquí ya no sale nadie, ¿eh? ¿Mensaje? ¿Mensaje? Pues se acabó Se acabó, chicos No hay más fichajes No hay más salidas Se acabó el mercado de invierno Eh... Un resumen Pues vamos a buscarnos Un resumen nuestro, por favor Salidas de Longo y de Simsek Llegada de nadie Bueno, de estos... Han salido estos dos traspasados Además, a ver, bueno Vamos a mirar desde septiembre Ha salido Coencedido al Sevilla Dalton al Western United Costa ha salido al Jagiellonia Simsek al Ajax Longo al Alavés Y Ponce Bueno, Ponce al Saunders Willy al Portimonense Y con Salisado al Central Córdoba Estas son todas las salidas Que ha habido En este mercado de invierno Que acaba ahora mismo En este momento No sé cuántos jugadores Se quedan en plantilla Pero diría que son bastantes Diría que son bastantes Son bastantes Aquí, mira Me están sobrando Tres filas de jugadores Tres filas son doce Esto todo aquí abajo Catorce Me están sobrando catorce jugadores Catorce jugadores Me están sobrando Eh... Increíble cifra Chicos Vamos a dejar el episodio así Aquí Lo dejamos En segunda posición Por delante Del Liverpool Y del City Bueno, eh... También del United Y Tottenham Pero United y Tottenham Tienen partidos pendientes Bueno, Tottenham no me alcanza Tottenham no me alcanza Y United sí podría alcanzarme Pero con mismos partidos Liverpool Y Manchester City por detrás Birch Pichichi De la competición Y mercado solo con un gol menos Es que estamos teniendo Un dúo Letal Un dúo letal Increíble esto, eh Esto yo creo que no lo he visto nunca Eh... Increíble Increíble, increíble Bueno Es que igual nos metemos hasta en la lucha Por la liga Si el juego nos deja con la simulación rápida ¿Quién sabe? Chicos Finalistas Se le ha cargado Cap Por cierto, ¿quién es el rival? Es el Tottenham Lo veremos en el siguiente episodio Esa final Eh... Y no sé si haga Espero que no hayao ahí trampas Nada, yo creo que ya en la final no Y lo de los Wolves Me ha dicho esto Adiós Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!